Al estilo de la palabra, creado para proclamar con poder y autoridad la palabra de salvación, fe y esperanza para tu vida. Al estilo de la palabra, inicia ahora con su anfitrión, el pastor Iván Vindas. Bienvenidos. Y esta serie de enseñanzas lo que están provocando es que tú crezcas en tu nivel de integridad, que tú seas una mejor persona día con día o mejor padre o mejor esposo. Y de repente estás siendo un buen padre pero de repente no tan buen esposo o de repente un buen padre, un buen esposo y no tan buen empleado o no tan buen jefe. Esta serie de enseñanzas es para que tú vayas desarrollando en las diferentes áreas de tu vida la integridad. Seas íntegro contigo, seas íntegro con tu esposa, seas íntegro con tus hijos, seas poco a poco. Porque de repente la gente me dice pastor que buenos mensajes pero siento que me falta tanto. Y yo le dije no te preocupes yo también siento lo mismo, yo también siento que a mí me falta mucho. Pero el éxito está en sentirlo porque si tú lo sientes tú lo vas a provocar. Pero si tú dejas de sentirlo entonces dejas de crecer. Diga conmigo cuando dejo de sentir la necesidad voy a dejar de buscarla. Si usted tiene la necesidad de crecer, de ser mejor persona, mejor padre usted va a buscar eso. Por eso cuando yo predico no se sienta acusado, siéntase retado, siéntase inspirado. Y diga eso que dijo el pastor yo no estoy siendo íntegro en eso pero si me lo está diciendo Dios a través de él voy a empezar a ser íntegro en eso. Y vas a empezar a mejorar y cuando tú mejoras mejoran tus resultados. Cuando tú mejoras mejora tu estilo de vida, cuando tú mejoras mejora tu matrimonio, cuando tú mejoras mejoran tus finanzas. Muy bien, di conmigo Dios tiene expectativas con mi vida. La expectativa de Dios contigo es más grande que sólo salvarte. Porque si la expectativa mayor de Dios hubiera sido sólo salvarte, el día que te salva te quita la vida. Pero si Dios te salvó y te dejó vivir es porque tú, él tiene expectativas contigo más grandes que solamente la salvación de llevarte al cielo. ¿Alguien me está escuchando? Si la expectativa de Dios contigo fuera sólo salvarte el día que tú le recibiste en el corazón, ese día te lleva al cielo. ¿Por qué? Porque si esa fuera sólo tu expectativa y te deja viviendo pondría en riesgo esa expectativa. De que después te enfríes y le dé la espalda y que pongas en peligro la vida eterna. La expectativa de Dios contigo es más grande que sólo salvarte. Quiere decir que la expectativa de él era, número uno, que lo conocieras para que no te vayas al infierno. Pero si te dejó vivir es porque él tiene expectativas con tu vida. Quiere decir que él quiere hacer algo a través de ti. Cuando yo entendí eso yo me volví loco. Más de lo que estoy ya, ¿verdad? Y dije Dios, tú fuiste a la cruz del Calvario para que yo no me fuera al infierno. Pero ya me salvaste y aún así me dejaste vivir. Quiere decir que tu expectativa conmigo no se terminó el día que te conocí. Tu expectativa conmigo todavía no se ha terminado. Tú tienes expectativas sobre mi vida. Quiere decir que tú me dejas vivir porque hay un plan hermoso, precioso, grandioso que tú vas a hacer conmigo a través de los años, a través del tiempo. Porque Dios es tan grande la expectativa que aún se corre el riesgo de que por dejarte vivir tú lees la espalda a él y te vayas de nuevo al mundo. Pero él dice me corro el riesgo contigo. Yo conocí al Señor en el año 95. Y Dios dijo Iván, mi expectativa es de llevarte al cielo pero tengo una expectativa mayor. Me corro el riesgo de dejarte vivir de que te me de la espalda después. Me corro el riesgo de que vuelvas a caer en el pecado. Me corro el riesgo de que vuelvas a cometer errores. Y Dios ¿por qué te cobras el riesgo? Porque si te dejo vivir a través de ti puedo hacer cosas extraordinarias en la tierra. Déjame decirte que si no estás muerto, si tú todavía no has muerto, es que Dios tiene una expectativa tan grande, tan grande, que ni la salvación tuya se compara con la expectativa de lo que Dios va a hacer contigo en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años. La integridad, escucha la integridad nos lleva a encontrar la expectativa que Dios tiene con nosotros. Porque es sólo a través de la santidad o de la integridad de los cambios que provocamos en nuestra vida que Dios puede de llevarnos a descubrir cuál es la expectativa que Él tiene para tu vida. Eso es como que llega el jefe y te diga a ti mira tengo una expectativa contigo que si tú sigues trabajando como estás, tú sigues llegando temprano, tú sigues haciendo esto, yo tengo la expectativa de ponerte en otro puesto. Entonces tú haces las cosas mejor cada día porque sabes que tu jefe quiere que tú cambies, que tú seas excelente en tu trabajo. Porque a través de esa excelencia, a través de la integridad de tu trabajo, esa va a ser la llave que va a abrir la puerta para un nuevo lugar en la empresa, para ser el gerente de la empresa, para que te entreguen la llave de la empresa, para hacerte el dueño de la empresa. Cada vez que tú decides ser íntegro, están más cerca de descubrir la expectativa que Dios tiene para tu vida. Porque si la expectativa para tu vida hubiera sido sólo salvarte, te salva y te lleva al cielo. Dios dice ya recibiste ahora si mañana amaneces muerto y vámonos. Pero si te dejo vivir es porque mi expectativa va más allá de sólo salvarte. Mi expectativa está de llevarte a levantar un negocio, mi expectativa está de llevar a que tengas hijos, mi expectativa está de llevar a que cambie la sociedad, a que tú prosperes, a que tú, yo te puedo usar para ayudar a otros. Mi expectativa va más allá de sólo la cruz de la salvación. Yo quiero que sepas que esta serie de mensajes de la integridad te llevan a descubrir la expectativa que Dios tiene contigo. Cada vez que tú eres íntegro, cada vez que tú decides ser íntegro, entonces vas a estar más cerca de encontrar la expectativa que Dios tiene contigo. Y dijimos que el orgulloso es la persona que se cree por lo que tiene, que se compara con los demás, vive de la comparación y le cuesta la corrección. Esa es la persona orgullosa y dijimos que el orgullo es el enemigo, uno de los enemigos de la integridad. Y yo les dije que la integridad trae éxito y el éxito trae orgullo y si nosotros no desechamos el orgullo nos va a destruir el éxito que ya alcanzamos a través de la integridad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 4 versículos 7 y 8 dice. Primero déjame decirte, di conmigo por favor el orgullo ataca la integridad. Diga porque ser íntegros es de sabios e inteligentes. De sabios e inteligentes es la, di conmigo la integridad es para los sabios y para los inteligentes. ¿Para quién es la integridad? ¿Para quién es la integridad? ¿Cuántos sabios e inteligentes hay aquí? Porque usted dice que usted es sabio e inteligente. Vamos a ver por qué. Proverbios capítulo 4 versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. ¿Qué hay que adquirir? Y sobre todas tus posiciones, posesiones, o sea sobre todo lo que produce la sabiduría. ¿Adquiere qué? ¿Qué hay que adquirir? Dice que el día que yo adquiero sabiduría, la sabiduría me produce o me va a dar posesiones en las cuales yo en ellas tengo que adquirir inteligencia. La sabiduría te hace producir cosas y una vez que las produzcan necesitan la inteligencia para saberlas administrar. El problema de la gente es que tiene sabiduría, pero no tiene inteligencia. Y la sabiduría te produce cosas, pero la inteligencia te hace mantenerlas y reproducirlas. Dice la Biblia que ante todo adquiere sabiduría, porque la sabiduría te va a llevar a tener cosas. Las cosas que tú tengas, tú tienes que reproducirlas o cuidarlas a través de la inteligencia. Mira lo que dice el versículo 8 referente a la inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Oja aquí, la sabiduría viene a través de lo que escuchas. La inteligencia viene cuando tú aplicas lo que escuchaste. Las consecuencias de no asesinar el enemigo del orgullo en la integridad. Libro de Daniel, capítulo 5, versículo 18. La Biblia nos enseña que Daniel fue conocido por los impíos como una persona que era sabia, que era inteligente y que era íntegra. Narra Daniel lo siguiente en el capítulo 5 del versículo 18 de Daniel. Daniel está hablando con un rey, con el rey Darío, que era el hijo del rey Nabucodonosor, que Nabucodonosor había muerto. Y el rey Darío era el que estaba allá y Daniel le cuenta la siguiente historia. El altísimo Dios o rey dio a Nabucodonosor, tu padre, le está contando la historia, el reino. ¿Quién le dio el reino a Nabucodonosor? Dios. Y la grandeza se la dio Dios, la gloria y la majestad. Escuche lo que hizo Nabucodonosor con lo que Dios le dio. Dice que Dios le dio el reino, Dios le dio grandeza, Dios le dio gloria y Dios le dio majestad. ¿A quién? A Nabucodonosor. Veamos que hizo Nabucodonosor con lo que Dios le dio. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de Nabucodonosor. ¿Quién le dio la gloria? ¿Quién le dio la honra a Nabucodonosor? ¿Quién le dio el poder a Nabucodonosor? ¿Y ante quién temían los pueblos y las naciones del mundo? No ante Dios, sino ante Nabucodonosor. Tú tienes que entender padres que el respeto que tus hijos te tienen a ti es porque Dios te dio a esos hijos. El respeto que te tienen tus colaboradores de la empresa es porque Dios te dio la empresa. El respeto que te tenga tu esposa es porque Dios te dio esa esposa o tú la escogiste y tú la aceptaste. Pero muchas veces se nos olvida de dónde vienen las cosas que hoy tenemos. Cuando Nabucodonosor hablaba los pueblos temían. Nabucodonosor tuvo mucho poder, fue uno de los reyes babilónicos más fuertes que existieron en la tierra. Pero dice la Biblia que fue Dios el que se lo dio. No te olvides que la casa que hoy tiene fue Dios el que te la dio. Que los hijos que tienen, el billete que tienes en la bolsa te lo dio Dios. Los dieznos y las ofrendas te recuerdan quién fue el que te dio lo que hoy tienes en el banco. Las manos cuando tú las alabas, las levantas para alabar a Dios. Te están recordando que fue Dios el que te dio la capacidad de producir a través de esas manos. Pero el orgullo te viene a decir o hacer creer que lo que tienes no ha venido por otra fuente, sino de ti mismo. Y ahí es donde la integridad se pierde. Porque tú empiezas a defender lo tuyo, olvidándote que lo tuyo nunca es tuyo. Lo tuyo siempre ha sido de Dios. Déjame decirte algo, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él se la va a entregar a la gente que reconozca que todo lo que tienen de su mano viene. Por eso el David decía Señor yo te doy lo que viene de tu mano. Cuando tú le das a Dios la gloria, tú le estás diciendo que tú reconoces. Reconoces que lo que hoy tienes, el traje, los zapatos, lo que hoy tienes en tu mano te lo ha dado Dios. Y mire lo que sigue diciendo. A quien quería mataba y a quien quería daba vibra. Engrandecía Nabucodonosor a quien quería y a quien quería humillaba. Verso 20 Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en su, en su, fue depuesto del trono de su reino y fue despojado de su gloria. Déjenme contarles que le pasó a Nabucodonosor. Caminan Nabucodonosor por el palacio y dice yo grandezco al que quiero. Todos los pueblos me tienen miedo. Se para, vuelve a ver y dice no hay otro como yo. Soy el rey más grande ni los dioses son tan grandes como yo. En ese momento le empezaron a salir uñas de sus manos, garras de sus pies, pelo por toda su, su cuerpo. Y si no me equivoco, siete años, dice la Biblia, si no me corrigen, siete años estuvo comiendo pasto y estuvo durmiendo con animales y se convirtió en una bestia. Hoy hay gente que no está comiendo pasto, está comiendo otras cosas. Y usted sabe a qué me refiero. Porque un día tuvieron cosas y se olvidaron de la mano de quien venían esas cosas. Un día tuvieron aquella pomposidad, tuvieron aquel respeto de la gente y se olvidaron de dónde. Gente, gente que le sirvo hoy aquí a Dios, gente que hoy tiene un negocio, gente que estudia, gente que tiene un carro, gente, gente que tiene una cama donde dormir. Recuerda quién te confió esa cama, quién te confió esa empresa, quién te confió. Y el día en que tú empieces a creer que eso es tuyo y empieces a pelearlo y empieces tú a discutirlo y te duela ofrendar, te duela congregarte, te duela servirle a Dios, te duela poner tu don y tu talento en las manos del Señor. Acuérdate del rey Usías, lo que sucedió la semana pasada o acuérdate de Nabucodonosor. Dice que los pueblos temblaban. Yo quiero que tú te imagines un enemigo Nabucodonosor pasar y volver a verlo como una bestia del campo. Dice que se mojaba con el rocío de la noche. Siete años lo perdió todo. ¿Por qué? Porque él no fue íntegro en reconocer que lo que tenía venía de la mano de Dios. Escucha el orgullo que viene por el éxito es el inicio de la pérdida de la integridad. Di conmigo por favor mi integridad se pierde cuando empiezo a creer que todo es mío. Estamos a tus órdenes por medio del 2250-2391 o en www.ivanbindaz.org Te esperamos al estilo de la palabra.